¿Sabes qué es y cómo te beneficia una política pública? Una política, según la Real Academia de la Lengua, es un conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una entidad en un campo determinado. De ahí que una política pública surge de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico para atender problemas específicos que atañen a la ciudadanía. Desde el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se formuló una política pública que permite mejorar la prestación de servicios de registro civil. Esta política permite que la ciudadanía acceda a servicios de identidad de manera ágil, moderna y segura, teniendo como herramienta principal las tecnologías de la información y comunicación para fomentar los servicios electrónicos de esta entidad adscrita al Mintel. Bueno, más que nada la tecnología ha ayudado en el tema de ahorro de tiempo. Ahora sacar los trámites aquí en el registro civil es mucho más rápido, es mucho más fácil y mucho más seguro también por la ayuda de la tecnología. Con el tema de la verificación de los datos, el tema de la huella, te hacen todo súper rápido en el mismo módulo donde te toca. Sí, me parece que son súper seguros ahora en esta nueva cédula. Me contaron que tiene un chip y todos tus datos se guardan aquí, así que si la pierdes, igual la puedes renovar y la puedes sacar y ya se queda únicamente en el documento tu información. Cabe destacar que durante su elaboración, esta política contó con diferentes actores de la sociedad para incorporar los enfoques de género, étnicos, discapacidades y movilidad humana. Las acciones que se emprenden desde el Gobierno Nacional a través de sus secretarías de Estado siempre estarán pensadas en el beneficio de la ciudadanía para disminuir la brecha digital y consolidar la sociedad de la información y el conocimiento. Mintel cambia vidas.